Dile que le ponga música al DJ Vale, vámonos A ver, ¿dónde está el...? Tenemos... Uuuuh, hostia, chavales Creo que de las Petro este wipe nos olvidamos, amigos Creo que nos olvidamos Cómo está la parte de arriba A coger comida para ir fuleándonos Hemos entrado de los primeros, ¿eh? No dejo ni una, Juan Vale, venga, chavales Tenemos que dar con el sitio Con el punto clave Bueno, cuidado con los bots Que no haya bots en el camino, ¿eh? Que nos joden al máximo Allí no hay caja Allí tampoco hay caja Oh, my God Se las han llevado ya las cajas, seguro ¡Ah! ¡Ahí va a dar el culo! Ese árbol me ha venido de puta madre Para apoyar el culo Y tirar para arriba Hola, buena tarde Claro que sí, amigo A la playa te vas Vamos a cogernos todo esto ¿No hay tela por aquí? Maravilloso ¡Qué gracia, mi niño! Joder, que tenías dos de scrap Si tienes cincuenta No te quiero imaginar Partes hasta el teclado girando ¡Joder! Vale, vamos a cruzar Yo creo que voy a vivir en aquella montaña Pero me molaría Pillar algo de tela por aquí Antes de meterme allí, ¿eh? Dos cañas, Mayni Que sea, madre mía En el otro más Para un saquito Por aquí ha pasado un tieso Perfecto, chavales A ver, musaquito Me voy a ir farmeando ya esto Por aquí Que me viene mal, ave Vale, vamos haciendo armario Nos vamos a llevar el chimichurri este Vale Aquí nos vamos a poner, amigos ¡Gracias! le están disparando ahí a full el tieso este con el caballo y la pistola la que nos da chica me voy que viene ahí tres tíos del colega vale vamos a ir soltando cosas chicos rebo no me jodas díselo rey aguana lopio la estás contando la estás contando hostia un jabalí peinate colega vale aquí ya puerta esto cogemos eso espectacular buenísimo solo salgo que veamos a tomar por culo no quiero gente aquí ahí y ahí fuera ya tengo para hacer el tío uno ahí potente tenemos telita tenemos cositas por aquí ya mismo vamos a poder hacer las puertas de metal hay más piedras yo creo que aquí todavía no ha entrado nadie eh no clavos de mierda asquerosos bro Si no, o reventaba O fulminaba Me voy a hacer unos clavos Y voy a salir yo con arco y clavos ¿Cuánto me faltan? 11 Sí, pushearon porque el tío sabe que tiene los clavos, ¿sabes? Por eso va así de yolo para adelante Y el otro también irían los dos con clavos, seguro Ya se están juntando todos los grupillos Ya van ahí, que si pin, que si pon Chavales Parece que no, pero chavos Estoy en un servidor que da miedo Los solo versus clanes ya sabéis En los servers que se hacen Vale, vamos a hacernos flechas Me voy a ir ahora mismo a la montaña Ahí arriba, ¿sí? Y vamos a sacar metal Y un poquito de Un poquito de metal y piedra, chavales Agua le hay Que nunca me fallan Te meto dos flechas Te quito la mandanga Un poquito de metal y piedra No lo he matado, ¿no? No ¡Miki! Muchas gracias, rey, ¿eh? Muchas, muchas gracias, ¿eh? Hostia Vale, 150 de scrap Tenemos que ir a la par, ¿eh? Porque como se nos vaya un poquito de madre Y tardemos mucho en sacar el tier 2 Aquí ya mismo están con los semi-pim-pam-pum, pim-pam-pum Y sálvese quien pueda, amigos ¿Qué pasa ahí? Vamos a otra puerta Estamos muy, muy bien, ¿eh? Vamos a ampliar la basecita, pero... Chavales, me estoy quedando todos los animales Vale O sea... Estoy flipando con la pila de esto que estamos cogiendo, ¿eh? Nos reventamos unos shelters ahí a machetes A ver si pillamos algo Nos hacemos unos machetitos Cuatro machetes Y reventamos el shelter de ahí abajo Luego vamos a poder hacer molos y cositas, ¿eh? O sea, por estar cogiendo a full Y luego nos hacemos un piquito de metal ahí Ni que sea Vamos a ir para allá a reventar Y aquí hay una caja Vamos a ver el otro shelter de allí Este está vacío también Claro, este se ha hecho la base aquí El del shelter Partimos el de una caja A ver si suena la campana Allí hay otro shelter Vamos a echarle un vistazo Al que tenga dos cajas Lo partimos A ver este de aquí ¿Qué tal? Es que estamos en el medio de tres rats, tíos ¡Bum! Ahí viene, ¿eh? Ahí viene, ¿eh? Bueno, yo ya me llevo mi parte del pastel Me renta Mira el tío con el arco Ese era el del shelter, creo El del arco Respet De solo players Por favor Asíquipiriquipiriqui Con chiquitiquitiqui Cuchi, cuchi Cuchi, cuchi No sé si tendrá algo más dentro Close, 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 my face Adiós 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 Tryhard, bro Una base muy campeable Sí, señor Guau Guau Hay que tener Hay que tener un respeto ahí a los de las Tommy Esa Porque nos ventilan rápido Pero rápido que nos bajan Me voy a llevar un poquito de azufre Para poder hacer luego balas Que tengamos algo quemado Y que se vaya quemando Y que se vaya quemando con el HQ Que se ha quemado Y que se vaya quemando con el HQ que se ha quemado Tiene algo el tieso este Eso es el que han salido de recicla Pero en mano Y me tira Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios La estás contando ya, eh Con el cuchillito este Ya, chavales Todos los que han salido por ahí Dios mío Pero si es que son un regimiento, tío Encima tienen rebo Esos han venido con rebo y con todo Yo pienso Que los han echado de otro lado Y se han acabado mudando Seguro Bienvenido a la manada Bienvenido a mi Bienvenido a mi